Intercambia tus skins de forma segura en cesgoexo.com Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a probar algo bastante interesante en esta pequeña máquina antigua, que seguramente muchos de vosotros conozcáis, ya que fue mi primer mod. En este equipo no tenía mucha pasta, así que monté un procesador de tan solo dos núcleos. Dos núcleos y ya está, sin hilos ni nada. Un E8400 Socket 775, que va a cumplir ya prácticamente 13 años. Para potenciar esta máquina gráficamente le montamos una 1030 en un PCI Express. PCI Express de una placa Pegatron, que no sé ni qué marca es, alimentada por una pico de 150W. En este equipo pusimos dos módulos DDR3 de 2GB. Sí, sí, 2GB ya que era lo máximo que soportaba esta placa, así que tendríamos 4GB de RAM. Un equipo sencillo que podía hacer cosas increíbles, y es que os dejo el vídeo en la descripción para que le echéis un ojo, porque podía correr grandes cosas, e incluso juegos que salieron en PlayStation 4. Pero lamentablemente con el paso del tiempo se ha quedado obsoleto, y le cuesta trabajo hasta mover Windows 10. Por eso en este vídeo vamos a intentar hacer un experimento para intentar darle una segunda vida. Lo mejor de todo es que no vamos a gastar nada, ya que lo único que vamos a hacer es cambiarle el sistema operativo, por un sistema operativo conocido por MiniOS. ¿Y qué es MiniOS? Bueno, creo que el nombre es bastante indicativo. Mini, sistema operativo, o sistema operativo pequeño. Básicamente lo que hace el equipo de Duffy Project es coger los Windows en diferentes versiones y optimizarlos retirando las cosas innecesarias para hacerlos más ágiles y además menos recursos dependientes. Y es que tú y yo sabemos que retirar peso a un bólido lo hace más rápido, y en este caso creo que le viene genial a este proyecto que hice hace ya tiempo que cuenta con 4GB de RAM, 2 núcleos, así que me muero de ganas de ver qué es lo que pasará. Antes de comenzar la instalación, para ver qué hace este sistema operativo, quiero aclarar un detalle. Y es que como habéis visto, he instalado o he grabado el sistema operativo en un DVD. Esto no ha sido porque yo quería, ya que a mí me gusta botearlo en un USB, pero en este caso la placa Pegatron del año, la penca 775, me estuvo dando problemas para botear el sistema operativo desde el USB. Esto es un problema que suele pasar con placas antiguas, pero en este caso, como funcionaba con el lector y quería compartir este vídeo con todos vosotros, lo grabé en un DVD y lo estoy instalando así. Pero estoy seguro que muchos ordenadores si lo boteáis desde un USB no vas a tener ningún problema. Como podemos ver, instalar MiniOS es igual que instalar cualquier versión de Windows en sus diferentes versiones. Esta versión de MiniOS trae para poder instalarlo en 32-bit o 64-bit. Esto dependerá de tu procesador. En este caso, voy a hacer una instalación limpia, así que formatearé la unidad de almacenamiento y instalaré desde cero. Es la mejor opción. Cuidado a la hora de eliminar cualquier petición, ya que te puedes equivocar y la puedes cajer. En este caso, solamente tengo un SSD a 256, así que no tengo problema y es hora de instalar. En esta parte de instalación es cuando se hace la magia. Se ajustan todos los parámetros para convertir este sistema en uno más eficiente. La optimización es súper rápida. Ya tenemos MiniOS instalado. Y lo primero que noté es que va bastante fluido y apenas consume recursos. El otro sistema operativo prácticamente sin hacer nada ya tenía la RAM por encima de 2,5 GB y la CPU al 80-90% sin hacer nada. Sí, antes estaba pidiendo a gritos una optimización. Una ventana del navegador y el Steam abierto sin hacer nada ya estaba en el ordenador antes que se moría. Se quedaba congelado sin hacer nada. Solamente el Steam abierto y... Le costaba un... Iba fatal. Y ahora parece que no es el mismo ordenador. Súper rápido. Y sí, probé. Counter Strike antes y Counter Strike ahora. Antes, con el mismo equipo, saturaba muchísimo la RAM. Saturaba muchísimo el procesador y se congelaba cada 2x3. Era infumable. Le costaba llegar a 30 FPS y con suerte matabas a alguien sin querer. Mientras que en MiniOS, la cosa era diferente. Se notaba que teníamos recursos disponibles para jugar. Los tirones habían desaparecido. Y manteníamos los FPS entre 30 y 40 FPS, permitiéndonos matar y no como antes. En Valorant pasa algo similar y es que en el Windows, sin modificar, tenemos menos FPS y sobre todo son muy inestables. Mientras que en MiniOS tenemos más FPS y la estabilidad se agradece. Y mucho. Hice pruebas sintéticas y aunque Cinebench le da por alguna vez dar un resultado y dar otro, en MiniOS me dio un poco más. Eso significa que hemos puesto un hardware más potente no, sino que a la hora de hacer las operaciones, el procesador está más libre. En este punto, tengo que decir que este sistema operativo me ha enamorado. El rendimiento es increíble. Lo he estado utilizando durante varios días y la verdad es que no he tenido ningún problema. Pero hay que tener algo en cuenta. Es un sistema operativo personalizado. Por lo cual, lo ideal para que no exista ningún problema es desactivar Windows Update. Y esto genera otro problema. Que si ya de por sí la gente que sospecha de todo diga, oye, es un sistema operativo personalizado. ¿Quién no me dice a mí que existe, no sé, alguna puerta trasera? O quién sabe, algún malware. Y sí, está claro que estos desarrolladores tienen una larga trayectoria y dudo que exista ese tipo de prácticas. Pero está claro que si no actualizamos el sistema, pueden surgir agujeros de seguridad. Por lo cual, se puede ver comprometida nuestra información personal, nuestros datos o cualquier cosa que tengamos en nuestro equipo. Pero bueno, en la práctica, esto pasa también con el sistema operativo sin personalizar original de Windows. Nos podemos encontrar con problemas en los dos lados. Pero creo que aumenta el riesgo cuando realmente lo dejamos un poco helado el tema de las UD periódicas a favor de la estabilidad. Así que bueno, a excepción de esa parte, creo que es un sistema operativo realmente interesante. Ya que al igual que las videoconsolas que ponen un sistema operativo que exprime y aprovecha todo el hardware que dispone, en este caso, este sistema operativo hace algo parecido. Por eso creo que para revivir ordenadores antiguos, mejorar el rendimiento de ordenadores no tan antiguos, este sistema operativo es la leche. Además, trae un nutrido grupo de herramientas bastante interesantes de monitoreo, testeo, para discos duros, Wi-Fi, drivers, también para optimizar aún más el sistema y otras aplicaciones. Decir que este sistema operativo no viene activado. Puedes activarlo como si fuese un sistema operativo original, ya que en el fondo es un sistema operativo original, solo que lo han limitado para que no haga o deje de hacer determinadas funciones. En mi caso, me ha venido genial para mi proyecto, ya que hemos sacado rendimiento de la nada y no descarto instalarlo en otros equipos, como por ejemplo los mini PC. A estos equipos creo que les sentaría genial este sistema operativo, ya que como pudimos ver en el vídeo que acaba de salir arriba, tan solo tocando unas cuantas cosas, liberamos rendimiento extra que no le viene nada mal a equipos tan livianos. Pero seamos sinceros, esto no es magia, y si tu ordenador es demasiado malo, o incluso demasiado bueno, seguramente no lo veas brillar, pero de igual modo creo que este sistema operativo es oro para según qué situaciones. Así que nada familia, si os gustó el vídeo y creéis que me merezco un like, ya sabéis, abajo hay un botón y no da la electricidad, un saludito a todos y ya sabéis dónde nos vemos en la próxima aventura. Chau! Chau!